Bueno, esto como decía, es que la amargura a veces nos llega a cometer actos que no deberíamos. El viento me acaricia las piernas y la espalda, tumbadas y tengo ganas de reír. La cárcel no es como yo me la imaginaba, no se está tan mal, no se está tan mal aquí. Yo no nací así, yo me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo así. No recuerdo con claridad aquella noche, apenas una quemadura en el corazón. Y las manos manchadas de un misterio sobrebaje. Una mirada al cielo pidiendo perdón. Yo no nací así, yo me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo así. Me está mirando el vigilante. Juego a que crea que solo ha sido un tropiezo, que crea que merezco su compasión. Que me quiera como a una hija, que su amor sea incondicional. Que piense que aquello que hice, se podría perdonar. Yo no nací así, yo me fui haciendo así. Poco a poco, año a poco, año a año, me fui haciendo así. Me fui, me fui, me fui haciendo así. Me fui, me fui, me fui, me fui. Muchas gracias.